Qué video gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al podcast creativo. El día de hoy traemos una sección experimental, un capítulo experimental de este podcast. Ya sé que ya se terminó el mes de enero, en donde probamos bastantes formatos. Pero dije, hey, ¿por qué no probar más formatos? ¿Por qué no mantener este podcast fresco, este podcast interesante? Y al final del día, creo que la razón principal por la cual empecé este podcast fue para hablar con personas que me caen bien, que me gustaría platicar con ellas, pero también para hablar de cosas que simplemente me gustan. Entonces el capítulo de hoy se va a tratar sobre cosas que me gustan, sobre cosas que he comprado, sobre cosas que han hecho mi vida más fácil, mi vida personal, mi vida profesional. Y también me han mantenido bastante entretenido y son simplemente cosas que me hacen feliz. Esto con el afán no de venderles algo. A mí honestamente me vale madre si compran esto o no. De hecho, ninguna marca patrocina este episodio. Ojalá me patrocinaran estas marcas, pero ninguna marca me patrocina este episodio. Y simplemente lo quiero hacer porque muchas personas, aunque no lo crean, sí me preguntan sobre el equipo que uso, sobre distintas cosas que tienen que ver con productividad, porque saben que soy una persona que se clava mucho en este tema. Soy una persona que le gusta mucho aprovechar las cosas, le gusta mucho encontrar como ese balance perfecto entre calidad, precio. Y este es un capítulo donde simplemente voy a platicar sobre cosas que creo que lo cumplen. O sea, cosas que realmente, digo, qué chingón que existen estas mamadas. Pero bueno, la estoy diciendo mucho de pedo. Simplemente este capítulo probablemente se va a llamar cosas que me gustan. Voy a hablar de 10 cosas que me hacen la vida más fácil, que me gusta, que existan. Y pues bueno, si ustedes están interesados en más información sobre cualquiera de estas cosas, les voy a poner un link en la descripción a un post en mi página de internet, en donde va a salir toda la información de estos productos, si es que les interesa comprar. También para mí esto es una justificación para cotorrear sobre cosas que he comprado. Soy una persona que se clava mucho en la tecnología, que se clava mucho en investigar cosas que a veces digo, ¿para qué? Y bueno, la razón de para qué lo estoy haciendo es para poder hacer este capítulo. Entonces vamos a empezar. Este capítulo se va a llamar 10 cosas que me gustan. Y vamos a empezar con una cosa bastante sencilla. Estas cosas no son caras, o cuando menos no todas son caras, hay unas que sí. Pero hay cosas que simplemente dices, güey, esta cosa me hace más sencilla la vida. Y esta primera cosa es exactamente eso. Y les quiero presentar este tubito. Este tubito, pues es un tubito, es un llavero, de hecho. Si pueden ver, aquí tiene el circulito. Y este llavero, aparte de que se ve bonito en las llaves, parece como una especie de cápsula, parece como esos botes que salían en la película Monster Sink, en donde atrapaban gritos. Este tubo no es un atrapador de gritos y no solamente es un llavero que se ve chingón, sino que es algo bastante útil en caso de emergencias. De hecho, yo tengo con este llavero puesto en mis llaves más de dos, tres años probablemente. Y es un llavero que afortunadamente nunca me ha tocado usarlo, pero es un llavero que se desenrosca. Y por cierto, a mí nunca se me ha desenroscado en las llaves, entonces es una muy buena calidad. Y es una especie de tubito de metal. Y ahora la intención para este tubito, digo, hay gente que lo va a usar para guardar lo que quiera guardar, ya se podrán imaginar, tiene una forma bastante peculiar. Pero la razón por la cual yo tengo este tubito y la razón por la cual yo lo uso no es para guardar alguna sustancia ilegal, sino que para enrollar un billete de 500 pesos. Yo sé que si el día de mañana me pierdo, si el día de mañana me salgo de mi casa, se acaba la pila de mi celular, yo casi honestamente no viajo con efectivo a menos que tenga uno de los aparatos que después les voy a mostrar. Pero honestamente no salgo mucho con efectivo. Y sé que si el día de mañana llego a topar en una situación difícil, aquí puedo guardar un billete de 500, 1000 pesos y voy a poder tener un fondo de emergencia. Y de hecho, esa es la razón por la cual lo tengo. Y si pueden ver, aquí tengo un billete, que es el billete que va dentro de este tubo, que es un billete que enrollé de una manera muy peculiar. Lo doblas hasta que quede de esta manera y después de que lo haces tubito, simplemente lo aprietas lo más que se pueda. En este caso vamos a apretarlo lo más que se pueda para hacerlo lo más angostito que se pueda. Y el billete, mira, encaja perfectamente dentro del tubo, simplemente lo aplastamos. Bueno, digo, obviamente queda apretado, pero ahí está, mira. Lo aplastamos y simplemente lo empujamos y el billete está dentro del tubito y ya solamente es cuestión de, pues a la fuerza, empezar a enroscar este llavero, empujar el billete para adentro y una vez que lo enrosques, lo puedes tener en tus llaves y listo, tienes un billete de 500 pesos. Ey, nunca sabes con qué te vas a topar en la vida. No, obviamente si estás en Estados Unidos, pues vas a guardar a lo mejor 100 dólares, pero siempre es bueno tener un fondito de emergencia y qué mejor que tenerlo en tus llaves que con suerte nunca salgas de tu casa sin tus llaves, porque puede llegar a ser un problema, pero ey, aquí están mis llaves. Yo lo que normalmente hago es que agarro este tubito, tengo mi billete de 500 pesos y generalmente lo tengo aquí como un llavero. Si el día de mañana algo llega a pasar, me salgo de mi casa sin dinero, necesito dinero para algo y no tengo, aquí tengo este tubito en donde yo puedo guardar mi efectivo. Creo yo que es algo chingón, es un hack fácil, es algo que a cualquier persona le puede servir, a diferencia de quizá otras de las cosas que voy a mencionar, es algo que cualquier persona se puede encontrar en una situación en donde necesita dinero, en donde se sale de su casa, no trae efectivo, y bueno, qué mejor que tener este último recurso, este fondo de emergencias con tus llaves. A mí se me hace un excelente producto, lo vi en internet, no recuerdo en dónde lo vi, pero me acuerdo que vi ese llavero y dije, no mames, ese es un llavero útil, porque honestamente había estado cotorreando con otro tipo de llaveros, por ejemplo tengo este que es como una carita feliz, que es un llavero que honestamente no sirve para nada, simplemente se ve bonito, me gustó el color, pero pues es un llavero que no tiene un uso práctico, este llavero sí tiene un uso práctico, y me gustan estos llaveros que realmente sirven para algo aparte de decoración. Este por cierto también es otro llavero que tiene un AirTag, entonces si el día de mañana se me pierden mis llaves, pues con suerte los voy a poder encontrar de una manera muy sencilla. Pero bueno, es el primer producto, es un producto bastante sencillo, es un producto que es un llavero y un tubito en donde puedes guardar efectivo, les comparto como ya les dije el link al post en mi página de internet, si es que quieren saber más de eso. Pero bueno, vamos a algo más tecnológico en este segundo producto, y este segundo producto fíjense que había batallado o había pensado si ponerlo o no, porque tengo una relación de amor y odio con este producto, y este producto si bien es algo que uso y que me ha sacado de bastantes problemas y es algo muy práctico, también es algo que me genera muchísima frustración. Y este producto que les quiero hablar es esta cámara que obviamente conocen, si es que están en el mundo de las cámaras, que es la GoPro. Esta es la última GoPro que salió, es la GoPro 12, ¿no? Y la diferencia entre la GoPro 12 y la GoPro 11 es prácticamente nada, es una mamada, la neta que hayan sacado una versión nueva, porque es casi igual a la 12, y si se pueden dar cuenta, no se ve ahí en la cámara, pero tiene una especie de brillitos, ¿no? Y eso fue un mame cuando sacaron esta GoPro, de que la única diferencia prácticamente era que esta tenía brillitos azules y decía el 12 por aquí, de GoPro 12, cuando la GoPro 11, que por cierto también la tengo, es exactamente igual, solo que no tiene brillitos y dice 11 en lugar de 12. Entonces, ¿por qué comprar la GoPro 12, no? ¿Qué es el gran pedo que tenemos los usuarios de las GoPros? Yo tengo, creo que tengo como unas 7 GoPros, empecé con la GoPro 6, de hecho algunos capítulos de creativos, los primeros los grabo con las GoPro 6, es que siempre han sido cámaras muy útiles, pero siempre tienen esos detallitos que te vuelven loco, ¿no? Se sobrecalientan, acaban no siendo tan confiables por lo mismo, de repente se pierden los archivos, y más que nada en las generaciones de antes eso era un tema, hoy sigue pasando desgraciadamente, pero creo que a menor medida. Después creo que me compré también la 9 o la 10, una generación o varias generaciones, perdón, más nueva, y el año pasado que empecé a armar mi estudio para poder irme a grabar a distintos lados y hacerlo lo más compacto posible, me compré, de hecho me compré dos GoPros 11. ¿Por qué me compré dos GoPros 11? Porque me di cuenta que como era una máquina o una cámara que era muy práctica, muy pequeña y muy útil, pero también tenía este problema de sobrecalentamiento, quería yo grabar una especie de videos experimentales en distintas ciudades en donde a veces hacía mucho calor y no quería dejar de grabar después de 20 minutos porque esta madre se calentó, entonces en lugar de hacer algo al respecto, lo que hice fue decir, ¿sabes qué chingue su madre? Voy a comprar dos para tener una de repuesto y si esta se sobrecalienta simplemente le cambio la batería y lo pongo en otra nueva y así en lo que esta se enfría, esta se caliente y voy a tener como dos cámaras funcionando simultáneamente. No es la mejor solución, es una solución bastante costosa, pero fue la mejor solución que me topé y de hecho me funcionó, cada vez que la usaba esta cámara y se calentaba una, acababa usando la otra y honestamente estaba feliz, o sea, si bien no era la mejor de las soluciones, pues bueno, dices, ¿sabes qué? Hay que aprender a vivir con eso. A fin de cuentas es una cámara que graba bien, es una cámara muy pequeña, muy compacta, que acaba haciendo las cosas bastante chidos y luego aparte me la compré con esta mamada que se llama el Media Kit, algo así, un pedo así se llama, que esta cosa básicamente es como una funda que tú le metes a la GoPro, que por cierto esta es la GoPro 11, la cierras y te queda esta camarita, que honestamente está chingona, o sea, tiene este micrófono con esta mamada para que el viento no entre al micrófono y se escuche bien, y el micrófono está decente, digo, no es la gran mamada, honestamente lo pudieron haber hecho mejor, pero es un micrófono decente y lo chido de este micrófono es que tiene un micrófono por adelante, es decir, graba por este lado y también tiene un micrófono por atrás, y ahí es en donde empieza la bendición y la maldición de todos, entonces por el año pasado de hecho usé esto en el documental que grabé en Islandia, que no he publicado y que de hecho estoy editando, lo grabé prácticamente todo con esta GoPro, con esta funda y con este micrófono y el resultado fue bueno, otra vez creo que ya eres de oportunidad, pero el resultado ahí está, fue bastante bueno. Uno de los problemas que yo me topaba mucho con este setup de esta GoPro 11, con esta mamada, es que a veces estaba grabando con la cámara de frente y hablaba enfrente del micrófono y sonaba bien, pero cuando la volteaba sonaba de la chingada y a pesar de que tuviera o que la GoPro tenga un micrófono acá atrás, no funcionaba grabar con los dos micrófonos porque GoPro dijo, sabes qué, chingue su madre. Entonces pasa un año y de repente me doy cuenta que ya hay gente que está grabando con las GoPros y que ya tienen el audio habilitado del micrófono adelante y el micrófono atrás y yo digo, chingón, pues seguramente solamente tengo que actualizar el software de mi GoPro para poder tener esta función, ¿no? Y me topo con la sorpresa de que no, de que la diferencia entre la 11 y la 12 es que esta GoPro, a pesar de ser exactamente igual, prácticamente, esta si tú la conectas a esta mamada que se llama el Media Mode, ya me acordé, se llama el Media Mode, si te permite o si te da la opción de grabar con los dos micrófonos. Entonces, esta cámara es exactamente igual y tiene las mismas capacidades que esta, pero por un capricho y obviamente para vender más GoPros por parte de la GoPro dijeron, ¿sabes qué chingue su madre? Con la 11 no le vamos a dejar a los usuarios grabar con los dos micrófonos al mismo tiempo y con la 12 sí y por eso me compré la GoPro 12 que otra vez estaba obviamente renuente de ponerlo en esta lista porque si bien creo que es una excelente cámara, es una cámara que me ha sacado de muchos aprietos, es una cámara muy compacta que graba muy bien, muy versátil que puedes poner en todos lados, que aguanta golpes, aguanta agua, tiene muchísimos usos, también tiene este tipo de detalles que honestamente me vuelven loco, o sea honestamente son ese tipo de detalles que yo no puedo comprender, pero hey, esto no es un problema exclusivo de las GoPros, de hecho todas las cámaras en general tienen este tipo de detalles que te hacen tener una relación amor-odio con estos aparatos, sin embargo, habiendo dicho esto, esta cámara GoPro 12 con este Media Kit hace un mejor trabajo inclusivo en el procesamiento de audio y se escucha bastante bien y si estás hablando de que tienes una cámara así de pequeña que tiene la capacidad de grabar en 4K que tiene la capacidad de grabar instantáneamente solamente picándole un botón que si le compras el estuche y los demás aditamientos y le compras pilas que yo tengo como 40 pilas de GoPro porque pues obviamente quiero, nunca me quiero quedar sin pila es una cámara muy buena entonces es una increíble herramienta es una cámara muy poderosa si no tienes la 11 te recomiendo comprarte la 12 si tienes la 11 a mí sí me convenía comprarme la 12 porque hoy en día puedo grabar sin estarme preocupando de tener que cambiar los micrófonos y ya puedo grabar con el micrófono frontal y el micrófono de atrás que para el nuevo formato de videos que quiero experimentar o que quiero hacer es algo muy útil porque si bien me gustaría yo narrar enfrente de la cámara también quiero tener la capacidad de estar entrevistando gente y no tener que preocuparme por cambiar el micrófono pero ahí está la GoPro 12 creo que es una gran compra otra vez como todas las marcas de cámara tiene esos detallitos que a mí me vuelven loco que muchos son detalles de software que simplemente lo hacen para vender más cámaras pero la GoPro acaba siendo una de mis cosas favoritas y son de esas cosas que digo que bueno que existen porque ya ahora me puedo ir a otro lado y puedo grabar con una calidad bastante buena con una cámara muy compacta poniéndole memoria externa y teniendo muchísimas más capacidades porque uno puede decir pues carnal usa tu celular pues sí pero no es lo mismo si bien el celular sirve para otro tipo de tomas especialmente el iPhone para tomas más cercanas la GoPro te da esa flexibilidad y esa versatilidad y esos micrófonos también te dan ese plus que le vuelven mucho más conveniente si aparte la realidad es que el teléfono lo uso para hacer otras cosas la GoPro o al tener una cama dedicada solamente a grabar videos te permite seguir teniendo la oportunidad de aprovechar tu smartphone porque si no estás pensando en la pila de tu celular y demás cosas que piensas cuando estás grabando videos experimentales como los que he estado grabando en los últimos seis meses probablemente en distintas ciudades pero bueno esa es la cosa número dos la GoPro 12 esa es mi reseña para bien o para mal creo que es un gran aparato pero creo que si hay cosas que me vuelven loco de lo que han hecho entre la 11 y la 12 bueno la tercera cosa la tercera cosa que les quiero compartir el día de hoy es algo que también me ha sacado mucho de apuros es algo que que creo yo que en el mundo del de la creación de contenido en general en el mundo de la computación es un dilema al cual te enfrentas constantemente y este dilema tiene que ver con la memoria de tu computadora los discos duros y cuál memoria o cuál disco duro comprar yo he experimentado con muchísimos discos duros como tengo más de 400 capítulos pues ya se pueden imaginar la cantidad de teras de información que tengo yo guardado en una cantidad ridícula de discos duros y para mí el mejor balance entre calidad y precio creo que lo he encontrado en esta marca que es esta marca que se llama Sandisk y específicamente en este producto que sacaron que se llama si no me equivoco Sandisk Extreme que Sandisk Extreme es como el modelo de este disco duro este disco duro a mí se me hace increíble porque es un disco duro bastante rápido bastante bueno bastante delgado muy chingón al tacto muy resistente y que te puede llevar a todos lados como pueden ver tiene un agujero entonces incluso lo podrías poner como llavero o sea es algo bien chingón que lo puedes poner como llavero yo no pongo mis discos duros como llavero porque honestamente yo no soy un psicópata pero sé que hay gente que le gusta tener discos duros como llavero y creo que es una buena inversión digo aquí mis llaves están un poco llenas pero vamos a ponerlo como llavero para que vean que es posible hay gente que va por la vida con discos duros como llavero como ya les dije yo no soy ese tipo de personas pero se respeta vamos a ver si lo podemos meter aquí creo que está un poco apretado vamos a intentar estorbo mi dedo maldita sea ahí está creo que ahí se va a poder malditas llaves de mierda ahí está mira puedes usar este llavero y ya puedes tener ahora sí algo bastante útil pero bueno lo que voy a decir es que puedes utilizar este disco duro como llavero lo cual creo que es algo bueno para algunas personas insisto yo no hago eso no me gusta tener mi disco duro puta madre no me gusta tener mi disco duro como llavero pero bueno este disco honestamente ha sido muy bueno es el disco que utilizo más que nada con gente que ha trabajado en mi proyecto creativo generalmente les doy los capítulos en estos discos para que hagan clips o para que hagan distintas operaciones porque son discos que honestamente no son muy caros son muy rápidos y son bastante resistentes entonces yo pondría estos discos como algo que me hace feliz y creo que es el disco que recomendaría para cualquier persona oye tú eres una persona que le gustaría tener un disco duro a lo mejor compraste una laptop que no tiene suficiente memoria yo te recomendaría uno de estos discos un Sandisk Extreme hay de 500 GB hay de 1 TB hay de 2 TB y luego también está esta versión que creo que este si son los Extreme creo que este se llamaba mira este se llama Sandisk Extreme Pro y este se llama Sandisk Extreme que es el pequeño el pequeño para mi es todavía mejor obviamente son un poquito más caros porque la diferencia de tamaño es considerable pero cualquiera de los dos que agarres para mi son un ganar o sea de verdad estos discos duros lo hacen increíble yo que trabajo mucho con edición de videos creo que pongo a prueba las capacidades y la velocidad del disco y estos definitivamente pasan la prueba otra vez no son muy caros creo que estos valen como 2 mil 3 mil pesos que obviamente tampoco son baratos son como 100 dólares pero si estás hablando de 1 TB o 500 GB es un precio bastante accesible si tú lo comparas con lo que te cuesta esa misma memoria agregársela por ejemplo a una laptop de Apple la diferencia es muy muy considerable es creo que como la mitad entonces estos discos definitivamente los recomiendo si están buscando discos duros para mi son buenísimos he probado más discos algunos buenos algunos malos hay unos discos que me gustan mucho que son estos naranja que también creo que recomendaría pero más para creadores y más para uso más rudo pero para la persona común y corriente que trabaja con algunos videos creo yo que estos son los mejores discos que hay en el mercado o cuando menos los mejores que yo me he topado hasta la fecha entonces esa sería mi reseña de estos discos duros que son Sandisk pero bueno vamos al siguiente al siguiente aparato a la siguiente recomendación de este episodio y es una recomendación que ya había hecho un unboxing hace algunos meses cuando justamente lo compré y hoy en día sigo encantado con este aparato y este aparato es el Nintendo Switch específicamente la versión OLED y les voy a platicar por qué específicamente digo obviamente tiene una mejor pantalla creo que se ve más bonito estos colores blancos y negros a mí me encantan creo que se ve más bonito pero la razón por la cual yo me enfaticé o me enfoqué tanto en comprar esta versión OLED es porque yo sabía que mi caso de uso de este Nintendo Switch iba a ser específicamente en viajes soy una persona que por su trabajo por su profesión le toca viajar bastante de hecho hice la cuenta hace algunos meses de cuánto he viajado en los últimos dos años en cuestión de vuelos y el año pasado tomé como 75 vuelos o sea una cantidad ridícula de vuelos que tomé para más de un vuelo a la semana para estarme moviendo entre México Monterrey y distintas ciudades en donde he tenido el privilegio y la suerte de grabar y sea lo por lo cual estoy muy agradecido pero para mí el Nintendo Switch fue la herramienta perfecta para hacer que esos vuelos pasen como si no como agua o sea si bien yo siempre he sido un amante de los vuelos la verdad es que disfruto mucho ese proceso de desconectarte cuando te metes un avión cuando realmente no quieres trabajar o no quieres algo productivo y simplemente quieres pasar un juego un juego entretenido creo que el Nintendo Switch es la herramienta perfecta y por eso específicamente me enfoqué en esta versión OLED porque yo sabía que la mayoría de las veces iba a estar jugando el Switch en esta presentación y no necesariamente en la tele ¿por qué no en la tele? porque en la tele yo prefiero jugar otra consola en la tele yo tengo el Playstation 5 y es mi consola a la que yo voy cuando estoy en mi departamento en mi casa y quiero jugar videojuegos en una televisión sin embargo cuando no estoy en mi casa cuando estoy de viaje el Nintendo Switch es la herramienta perfecta para poder jugar juegos a la distancia y puedes jugar obviamente juegos de esta manera y de hecho ahora utilizo otro setup que probablemente el siguiente video se los enseñe pero puedes jugar juegos de esta manera que se siente bastante bien o si tienes algún amigo o si estás viajando con alguien y quieres jugar un Mario Kart o un Mario Party le puedes quitar estos dos controles y le puedes sacar esta pantallita la pones de esa manera le pones estos editamientos a la pantallita o perdón a los Joy-Cons que se llaman los controles que también son muy buenos y ya puedes jugar FIFA puedes jugar no sé Smash Brothers Mario Kart de esta manera con dos controles y creo yo que esto es algo increíble que no solamente te permite a ti entretenerte en los aviones y pasártela muy chingón sino que también si vas con alguien que lo ves que está valiendo madre te juego unas retas de FIFA o te juego un Mario Party o te juego cualquier juego entonces creo yo que el Nintendo Switch es una de esas compras y es una de esas consolas que son buenísimas porque también los puedes poner en la televisión de hecho cuando lo pongo en la televisión especialmente cuando voy a Monterrey porque aquí en México tengo mi Playstation pero en Monterrey no tengo una consola si lo conecto a la tele y me compré incluso los controles Pro que son unos controles mucho mejores que estos Joy-Cons para poder jugar más seriamente a los juegos y también lo chingón de este Nintendo Switch es que no solamente puedes jugar juegos de Nintendo que yo me quedé en esa generación de los videojuegos de antes en donde solamente el universo de Nintendo existía los juegos de Nintendo y no había capacidad de jugar juegos de otras consolas de Nintendo hoy en día existe algo que se llama o existe un concepto que se llama portals o portales creo que eran portals o ports no recuerdo creo que son ports bueno no importa puertos o portales que te permiten jugar juegos de otras consolas en el Nintendo Switch específicamente juegos de a lo mejor el Xbox 360 o versiones o el Playstation 4 por ejemplo o versiones anteriores de las demás consolas porque obviamente el Switch no está a la par en cuestión de desempeño al Xbox One o al Playstation 5 pero si se puede comparar con estas consolas de antes entonces eres capaz de jugar juegos de consolas viejas en las consolas de Nintendo que a mi se me hace algo increíble hace poco terminé el Bioshock por ejemplo que el Bioshock lo estaba empezando a jugar en Playstation 4 antes de cambiarme al 5 lo descontinué lo bajé en Switch y lo acabé pasando en estos viajes también por ejemplo digo este es un este es un portal de Nintendo pero el juego de Metroid Prime que es buenísimo en Gamecube de uno de mis juegos favoritos que lo jugué de niño ya está disponible también en el Switch estoy jugando este estoy jugando Skyrim también que es un juego muy adictivo en Nintendo Switch entonces te permite jugar esos juegos de otras consolas que a lo mejor no jugaste cuando eras chavo cuando estabas cuando estabas en tu adolescencia hoy en día los puedes jugar en tu mano que son juegos buenísimos hay una gran cantidad de juegos obviamente sumados a todos los que hay hoy en día con Mario el FC que también por fin hubo una actualización en el FC por mucho tiempo era una versión Legacy del FIFA lo que había en el Switch y cuando pierden el naming de FIFA y se cambian a un FC le hicieron un una actualización sustancial a esta versión del Switch entonces creo que es una consola muy buena no me arrepiento nada de haberla comprado creo que le he desquitado y le he sacado bastante uso aparte le compré también esta funda delgadita para protegerlo y simplemente lo guardas de esta manera no ocupa mucho espacio está protegido te lo puedes llevar a todos lados la verdad es que la duración de la batería es muy buena te aguanta no sé yo he jugado como 4 horas seguidas 5 horas seguidas o 4 horas seguidas y no he tenido ningún problema y como quiera si se descarga se carga con USB-C o sea realmente es una consola bastante conveniente que se lo recomendaría a personas que viajan mucho porque obviamente si la pones a competir con un Playstation 5 pues el Playstation 5 va a desempeñarse de mejor manera sin embargo si eres una persona que necesita jugar en movimiento o viaja mucho el Switch es esa alternativa perfecta y de hecho los juegos que están disponibles en Playstation 5 también hay versiones que están disponibles en Switch por ejemplo el nuevo juego de Harry Potter está disponible la versión de Switch que si bien hay unos compromisos que tienen que tomar en la parte gráfica sigue siendo un juego de Harry Potter sigue siendo un juego nuevo y sigue siendo algo que estás jugando en la palma de tus manos en cualquier lugar sin ningún problema lo cual lo hace algo fascinante entonces para mí el Nintendo Switch es esa cosa que definitivamente recomiendo yo sí recomendaría invertir ese extra en la pantalla OLED más que nada porque si lo usas mucho de viaje pues va a estar desquitando muchísimo la pantalla y sé que hay rumores de que se viene un nuevo Nintendo Switch yo me lo compré tarde en el juego me lo compré hace como un año probablemente pero creo que ese año ha valido completamente la pena y no me arrepiento ni tantito de haberme comprado este Nintendo Switch entonces esa es la tercera la cuarta cosa que recomiendo el Nintendo Switch ahora vamos a pasar a la siguiente recomendación que también quizás sea una recomendación bastante genérica una recomendación muy básica quizás sea algo que obviamente ya conocen pero creo que es algo que si nunca lo has usado cuando te compras uno y cuando tienes uno de estos aparatos dices órale realmente y otra vez más que nada para el estilo de vida que yo llevo que es un estilo de vida de mucha movilidad de mucho viajar para mí ha sido un game changer como dicen en inglés el haber tenido esto y estos son los AirPods Pro los AirPods Pro obviamente son estos aparatos de Apple yo soy muy fan de Apple me gustan mucho las cosas de Apple creo que si bien los precios son excesivos hay ciertos aparatos que si lo justifican no solamente con calidad sino que con conveniencia y los AirPods Pro son uno de estos aparatos les platico yo antes cuando viajaba yo me llevaba unos audífonos que eran puntualmente los Bose o los Bose 700 para viajar en aviones ¿por qué? porque eran audífonos de este estilo de diadema que tenían cancelación de ruido que otra vez la cancelación de ruido es una de esas cosas que hasta que no los usas no te das cuenta de lo diferente que se vuelve el juego una vez que te pones unos audífonos con cancelación de ruido y más que nada cuando estás viajando en aviones o cuando estás en alguna cafetería entonces yo utilicé estos Bose o Bose 700 que honestamente son buenísimos también los recomendaría los usé como unos 3 o 4 años y siempre me dieron buenos resultados yo tenía los AirPods normales o sea los AirPods que no son Pro porque son los audífonos que yo uso para correr a mí me gusta mucho salir a correr y el combo que yo uso son los AirPods normales y mi reloj para poder escuchar música y no tener que cargar mi celular entonces yo tenía los AirPods normales y para mí no valía la pena comprarme los AirPods Pro porque dije pues chido que tienen cancelación de ruido los míos los normales no tienen pero chido que tienen cancelación de ruido pero pues para la cancelación de ruido ya tengo los otros audífonos sin embargo me empecé a topar obviamente con el impedimento de que los audífonos Bose eran bastante grandes ocupaban demasiado espacio dentro de mi mochila que yo soy una persona que viaja muy ligero yo nunca documento a ningún lugar a donde vaya independientemente del tiempo a donde vaya yo jamás documento siempre llevo una maleta carry on conmigo y una mochila y eso es todo lo que llevo en mi equipaje jamás jamás documento incluso cuando voy a grabar podcast la mitad de mi maleta es equipo y la otra mitad es ropa y prefiero lavar ropa si es que voy más de una semana a tener que documentar y llevar mucho equipaje entonces para mí el espacio era algo preciado y cuando empiezo a toparme con estos viajes en donde tenía que llevar mucho más cosas tenía que ser cuidadoso en la manera en la que empaco dije oye ¿sabes qué? pues tengo que probar estos AirPods Pro porque creo que me van a ahorrar muchísimo espacio en mi maleta y en mi mochila específicamente entonces compré estos AirPods Pro y me llevé la sorpresa de mi vida la verdad es que son increíbles yo creí que en cuestión de calidad los Bose se los iban a llevar o los Bose se los iban a llevar pero honestamente están a la par y están a la par en cuestión de sonido y en cuestión de cancelación de ruido pero con un tamaño infinitamente más pequeño un tamaño no sé 10 veces más pequeño entonces creo yo que esa diferencia de tamaño hace que para mí la compra haya sido 100% justificado y hoy en día son los audífonos que más uso son los audífonos que utilizo obviamente para viajar no los uso para correr para correr si usando los AirPods normales porque me da miedo que me atropellen si es que corro en la calle no me gusta cancelar el ruido entonces uso los normales para escuchar qué chingados está pasando pero para el resto de las cosas entiéndase para editar algún video para ver una película cuando estoy en una situación en donde no quiero hacer mucho ruido cuando obviamente estoy viajando en un avión o para cuando simplemente quiero sentarme por ejemplo en una cafetería en algún lugar a trabajar los AirPods Pro son una maravilla te cancelan completamente el ruido te hacen que te enfoques 100% en lo que tienes enfrente la batería es muy buena obviamente el case este que tienen que carga a los AirPods es buenísimo simplemente los cargas con USB-C y para mí es una compra increíble son audífonos bastante caros obviamente son audífonos premium pero creo yo que si vives una vida similar a la que yo vivo en el sentido de que viajas mucho o en el sentido de que necesitas estos aparatos para poder desconectarte incluso por ejemplo para tomar llamadas me pasa a veces que estoy en algún lugar y tengo que tener una llamada una junta con alguna marca una junta sobre Amor FC sobre algún proyecto sobre alguna conferencia y para mí es muy cómodo tener esto siempre en mi bolsa sacarlo ponerme los audífonos y desconectarme del mundo exterior y tener esa capacidad de concentrarme a full independientemente de donde estoy entonces creo yo que es algo muy chingón me sorprendieron gratamente los AirPods Pro y honestamente se lo recomiendo a cualquier persona que tenga obviamente el presupuesto y que viva una vida de muchísimo movimiento y que quiera tener esa capacidad de desconectarse completamente del mundo me impresionó muchísimo lo único que no me gustó es que vienen con estas esponjitas estas esponjitas y son bien difíciles de quitar honestamente estas esponjitas que son como las tallas medianas no me quedan a la perfección entonces las quiero cambiar por las tallas pequeñas que te vienen incluidos con estos AirPods pero no he podido sacarlas o se van a romper si las estiro entonces hoy en día he tenido ese problema de que no puedo jalar las mamadas para cambiarlas por mi talla porque se van a romper pero son problemas pendejos honestamente son unos grandes aparatos he tenido ya varios AirPods de hecho estos son mis terceros AirPods y los tres los he desquitado increíblemente y lo que me ha pasado mucho con la primera generación que es un problema otra vez muy cagante muy primermundista si le quieren llamar así es que un AirPod se descargaba antes que el otro porque obviamente al ser dos aparatitos pues las pilas son diferentes no me ha pasado con esto lo cual es algo bastante bueno también tienes la posibilidad de ponerlo como llavero si es que quieres usar como llavero un disco duro y unos AirPods lo puedes hacer otra vez yo no lo hago porque yo no soy un psicópata no me gusta tener aparatos electrónicos como llavero simplemente cosas que guarden billetes pero pues también tiene esa posibilidad y no me ha pasado lo que se descargue uno antes que otro la pila la neta es que es bastante buena y honestamente estoy encantado con estos aparatos si son caros pero creo que valen la pena en cuestión de calidad y en cuestión de tamaño pero bueno eso sería esa recomendación vamos ahora a otra recomendación este una recomendación más económica una recomendación que tiene que ver para gente que no necesariamente se dedique a la creación de videos o que tenga un giro profesional similar al mío sino que una persona que simplemente quiere vivir la vida que esté en esa transición en la que ya no quiere traer cartera porque vamos a vamos a aceptar la verdad es que la cartera es algo que ya se está volviendo obsoleto hoy en día ya hay Apple Wallet y hay distintas cosas que hacen que no sea tan necesaria estar cargando una cartera entonces creo yo que este tipo de aparatos como por ejemplo el llavero en donde puedes guardar efectivo y esto que les voy a enseñar se vuelve bastante útil y esto obviamente también es una pendejada es algo que quizás sea muy lógico pero pues algo que yo no usaba yo era un tipo que usaba mucho carteras obviamente me educaron con la cultura de las carteras pero pues la vida cambia y uno tiene que seguir evolucionando o sea no te puedes quedar siempre eternamente con la cartera cuando menos esa es mi manera de pensar y lo que me hizo a mí desprenderme completamente de la cartera porque yo usé cartera durante mucho tiempo para obviamente guardar efectivo y guardar tarjetas pero hoy en día ya tengo esta combinación de las tarjetas las guardo atrás de mi celular en el Apple Wallet que después se los podría recomendar en otro episodio que a ver yo sé que son cosas bastante lógicas pero de verdad me quitó la necesidad de usar una cartera y normalmente seguí usando cartera para guardar efectivo hoy en día este pedo me quitó la necesidad de necesitar efectivo y esta madre es un clip es un clip magnético creo que es de piel o de una imitación de piel lo cual lo vuelve algo mucho más resistente y tiene unos imanes y simplemente se cierra así y es un clip en el que puedes guardar efectivo que es algo bien sencillo pero honestamente son de esas cosas que dices pues al chile es una pendejada y es algo muy barato pero qué bueno que lo compré porque te quitas la necesidad de tener cartera o ese pequeño portafolio de bolsillo como lo decían en Seinfeld y simplemente guardas las tarjetas en celular y acabas guardando el efectivo en un clip de efectivo yo creo que en un mundo futuro el efectivo eventualmente va a acabar desapareciendo estamos migrando un mundo mucho más digitalizado un mundo en donde los papeles se vuelven cada vez más obsoletos ya tenemos obviamente tarjetas ya tenemos tarjeteros pero también ya existe la posibilidad de por ejemplo usar Apple Pay que en México no es tan utilizado pero en Estados Unidos ya es una realidad de hecho en Estados Unidos va sin la mayoría de las ciudades grandes cualquier cosa ya la pagas con Apple Pay lo que te hace entender que el efectivo se está volviendo obsoleto y eso eventualmente va a acabar pasando en todos lados sin embargo en esa transición pues tienes que seguir teniendo efectivo o sea que chido que te guste el mundo digital y que quieras tener todo digitalizado pero la realidad es que en la vida diaria aquí en México el efectivo sigue siendo un requisito para propinas para pagar estacionamientos para cualquier cosa y para mí este clip de efectivo se vuelve esta solución perfecta entiendo que es una pendejada entiendo que es algo que quizá muchos ya adopten o digan pues a lo mejor no es tanta diferencia con la cartera pero para mí fue lo que me hizo deshacerme completamente de la cartera porque si bien ya tenía el Apple Wallet con mi celular esto me hizo deshacerme completamente el efectivo entonces yo recomendaría buscar un clip magnético y nunca está de más de hecho tengo varios obviamente cuando voy a Estados Unidos pues llevo pesos porque tengo que pasar por México pero también llevo dólares en otro de estos clips y tengo como unos cuatro clips de estos para guardar incluso documentos o distintas cosas importantes porque aparte le agrega una solidez obviamente al tener imán pues le agrega un poco de peso y no es lo mismo tener efectivo suelto que si lo avienta sale volando a tener ya algo que tenga más sustancia y aparte creo que se ve chido o sea como que me da la impresión de estar en los Sopranos y sacar tus billetes y decir oye ten no sé por qué haría eso o en qué contexto pero me gusta me gusta de hecho tengo un póster aquí de los Sopranos y la vi hace poco y me acuerdo que Tony siempre que sacaba su fajo de billetes traía fíjate él no usaba clip de efectivo no sé qué usaba pero él tenía el efectivo así en la bolsa enrollado como mafioso yo no soy así a mí me gusta tener el clip creo que se vuelve más limpio y de hecho Tony Soprano digo ya está muerto Tony este el actor de Tony Gandolfini se murió en el 2013 pero Gandolfini si estás si estás escuchando esto en el más allá espero que hayas usado clip de efectivo en el cielo para pagar tus cuentas pero bueno esa sería la recomendación la siguiente recomendación es una recomendación otra vez muy técnica es una recomendación obsoleta en muchos sentidos en primer lugar porque ya está descontinuada pero una de las cosas que más felices me han hecho en mi carrera profesional es precisamente esta cámara esta cámara es la 80D de Canon es una cámara vieja debe tener casi 10 años en el mercado es una cámara que ya está obsoleta ya está descontinuada Canon ya no hace más de estas cámaras la puedes encontrar usada de hecho todas las cámaras que tengo en este estudio con las que grabo creativo son 80Ds y todas las cámaras que tengo en este estudio las compré en distintas páginas de internet en donde venden mercancía usada o sea todas estas cámaras tuvieron dueños previamente y son cámaras muy buenas y les voy a explicar por qué son cámaras muy buenas en primer lugar son cámaras muy buenas porque cuando yo empecé a hacer videos allá por el 2000 qué será cuando empecé a hacer videos ya con calidad decente era como en el 2011 probablemente quizá 2013 2013 ponle yo estaba en esta disyuntiva entre qué cámara comprarme y en ese entonces la cámara más popular de Canon que era DSLR era una cámara que se llamaba T2i y de hecho esa fue mi primera cámara la cámara la Canon T2i y era una cámara muy chingona porque era como esta era una cámara DSLR que tenía la capacidad de ponerle distintos lentes y tú te podías grabar de esta manera y la cámara aparte de tomar muy buenas fotos tomaba muy buenos videos el problema que tenía esa cámara T2i es que no tenía esta pantallita que es esta pantallita retráctil que te permite grabarte y poder verte de frente que hoy en día es algo que casi casi es hasta lógico pero en estas primeras cámaras como la gente de Canon me imagino que no se imaginaba que tanta gente lo iba a acabar usando para hacer videos específicamente YouTube como que no le dieron mucha importancia entonces para mí esa primera generación de la T2i que era la cámara que se recomendaba en ese momento para YouTube el que no tuviera la pantalla de esta manera era un pedo gigantesco pues porque no sabía si estaba enfocado tenías que conectar a la otra pantalla y acababa haciendo un pedo para grabar un video después sale la T3i que a mí me acuerdo que me dio muchísimo coraje porque yo me compré la T2i y no sé tres meses después salió la T3i que era exactamente igual que la T2i pero tenía este aditamiento de que podías voltear la cámara entonces la T3i creo yo que fue la mejor opción o era la mejor opción pero en su momento esas eran las cámaras con las cuales grababas video y lo chingón de estas cámaras es que obviamente les puedes cambiar el lente lo cual te permite una mayor flexibilidad que una cámara por ejemplo la del celular aunque el celular tiene tres lentes y es bastante flexible pero la del celular antes que solamente tener una cámara o incluso las cámaras digitales que solamente tienen un lente el poder cambiar el lente te da muchísima más flexibilidad y también algo que para mí es importante y ahorita lo quería tocar porque sé que hay gente que va a decir pues carnal chido tu 80D pero está gigante y hay cámaras que son igual o mejores que la 80D pero son muchísimo más pequeñas que son estas cámaras mirrorless que no tienen espejo si tú abres esta cámara y te das cuenta por dentro acaban teniendo un espejo que es lo que acaba siendo ruido cada vez que le piques al botón de tomar fotos las nuevas cámaras que son las más pequeñas de Canon y de Sony como por ejemplo la M50 de Canon son cámaras que no tienen espejo entonces son muchísimo más pequeñas y graban una calidad incluso superior me atrevería a decir que estas DSLR el problema es que para mí para empezar la cámara tiene un peso romántico que es algo que no se lo puedo quitar esta es la cámara por ejemplo que usaba Casey Neistat es la cámara que usaba Casey Neistat para grabar sus vlogs de hecho sus no sé cuántos cientos de vlogs que se acababa aventando él acababa usando siempre la 80D para grabar y la referenciaba como su cámara favorita y ya más adelante en el tiempo cuando empiezo ya a tomarme más en serio el tema del podcast empiezo a investigar qué cámaras comprar y en ese entonces la 80D era la cámara nueva y me acuerdo que Casey Neistat la empujaba muchísimo porque era la que usaba y el güey las trataba de la verga y se le rompieron como 40 cámaras durante la grabación de todos sus vlogs pero eran cámaras que eran para uso rudo y generaba una calidad muy buena entonces Casey Neistat populariza mucho estas cámaras y yo cuando me empiezo a tomar el podcast más en serio que es cuando cosas nace me compro precisamente dos 80Ds porque ya tenía una que la usaba para grabar videos independientes y le empiezo a apostar 100% a la 80D y la razón por la cual compré esta cámara en específica es porque porque creo que en ese entonces ya las mirrorless estaban existiendo es porque uno era más barata y dos tenía la capacidad de ponerle un lente que a mí me gustaba mucho que es el 50mm 1.8 que hay maneras de ponerse la mirrorless pero le tienes que agarrar un aditamiento extra pero la razón más importante y la razón principal y a lo que quería llegar de por qué sigo usando estas cámaras es porque tienen este puerto tienen este puerto este puerto que está aquí que es un puerto insignificante para muchas personas es un puerto obsoleto para muchas personas pero este puerto es el puerto del intervalómetro que el intervalómetro aquí lo tengo por acá el intervalómetro es este aparato muy obsoleto es un aparato que ya no se usa que te permite hacer timelapses tú le picas al botón y le pones que cada cierta cantidad de tiempo le mande una señal a la cámara para tomar fotos y así es como se grababan los timelapses antes hoy en día en el celular ya lo tienes interno incluso en las cámaras más nuevas hay una funcionalidad que tiene todo lo que el intervalómetro te da para poder hacer estos timelapses en las cámaras de antes esa función no estaba por default entonces las cámaras tenían que ponerle un puerto para que tú pudieras conectarle un intervalómetro para poder hacer timelapses ¿por qué es tan importante ese puerto para mí? yo no hago timelapses pero lo que pasa es que por una cuestión pendeja una cuestión muy pendeja de impuestos de importación específicamente las cámaras y la gran mayoría de las cámaras cuando menos las que son de precio similar a esta que son cámaras de no sé mil dos mil dólares que son cámaras caras obviamente no tan caras como las más premium que son de cincuenta mil incluso cien mil pesos que son dos mil quinientos cinco mil dólares pero los que están a un nivel abajo la gran mayoría de las cámaras tienen este este tope otra vez muy pendejo de que solamente pueden grabar treinta minutos y para un creador que no hace podcast y que hace videos de quince o veinte minutos pues este esto no es ningún problema no simplemente pues a los treinta minutos la cámara deja de grabar pero tu video va a durar quince o veinte minutos en mi caso que yo grabo podcast que duran más de una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas se duele un problema muy grande porque tengo yo que estar reseteando las cámaras constantemente para poder grabar que otra vez es una mamada que esto acabe existiendo son de esas cosas que te generan una relación de amor odio con los aparatos específicamente en el mundo de las cámaras como pasa en la GoPro que lo comenté hace ratito también este tipo de cosas son las cosas que te vuelven loco y dices como chingados le pones una limitación por un tema de importación para que no califiquen como cámara de videos y te chingas a todos los creadores a nivel mundial cuando la cámara es perfectamente capaz de hacerlo pero bueno son de esas cosas que me hacen volverme loco y son de esas cosas que uno tiene que aprender a vivir con ellos entonces este puerto se ve muy importante porque tú le puedes conectar un intervalómetro y este intervalómetro lo puedes poner y así es la manera que yo lo resolví en su momento que hoy en día ya es la forma que se popularizó para resolverlo pero cuando yo lo resolví y se los juro fue una idea que a mí se me ocurrió desde cero porque obviamente me topaba con pared y de hecho compraba antes y si ustedes ven los primeros capítulos de cosas o de creativo inclusive como el 50 yo tenía un control para resetear cada una de las cámaras y era un pedo porque tenía que estar concentrado en la conversación monitoreando el audio y aparte checando que las cámaras cada vez que se pararan le tuviera que picar al controlito era un pedo entonces se me ocurre esta idea de conectarle a un intervalómetro y mandarle la señal de que cada 30 minutos se vuelva a tomar una foto pero esa misma señal si tú estás en modo video la cámara la puede interpretar como empieza a grabar videos entonces lo que hago es que le pongo 30 minutos a esta madre le conecto este intervalómetro de las cámaras que de hecho aquí pueden ver uno mira pueden ver como está conectado y cada 30 minutos que la cámara se deje de grabar esta madre 5 o 10 segundos después le mando una señal inmediatamente y vuelve a empezar a grabar por eso esta cámara es tan importante para mí porque es el momento justo en donde tienes la calidad de las cámaras actuales siguen siendo muy buenas cámaras obviamente ya se ven viejas ya no son igual de delgadas pero tienes esta solución análoga a un problema que sigue vigente yo tengo la cámara también la M50 de Canon que es mucho más delgadita pero como no tiene el puerto de intervalómetro no lo puedo usar para grabar podcast de hecho me compré dos para hacer los podcast remotos y me di cuenta que como no tenía el puerto de intervalómetro no lo puedo grabar o sea no puedo usar estas cámaras para grabar un podcast en Chicago o en Nueva York tengo que utilizar cámaras que tengan este puerto de intervalómetro por eso para mí esta cámara es tan importante y por eso tengo 10 de estas cámaras tengo 5 cámaras en este estudio que son las que uso para grabar y 5 cámaras en el estudio de Monterrey obviamente cuando compré o cuando empecé a armar perdón este estudio estaba pensando si volver a invertir en cámaras de estas pero la respuesta fue sí ¿por qué? porque siguen grabando una gran calidad el tamaño del archivo que te arrojan estas cámaras sigue siendo muy muy pequeño tú lo comparas con archivos por ejemplo de 4K y es una locura para mí un capítulo de creativo de no sé 1 o 2 horas ocupa 100 200 gigas eso mismo en 4K ocuparía un terabyte si no es que más entonces creo yo que es este balance perfecto entre la calidad el tamaño de los archivos el hecho de que pude haber resuelto este problema con el intervalómetro y que también hoy en día como la cámara ya está descontinuada nadie les pone atención hoy en día tú te metes a páginas de internet y esta cámara por ejemplo creo que la acabé comprando como a 12 mil pesos cuando en su momento costaba como 30 mil pesos te acaba saliendo hoy en día 500, 600 dólares una cámara que tiene el potencial de valer muchísimo más entonces creo yo que por eso me gustan tanto esas cámaras no sé si volvería a si es que hago otro estudio en algún lugar a comprar estas 80Ds pero en la carrera de creativo definitivamente las 80Ds han sido la cámara que me han ayudado a construir este programa y por eso estoy inmensamente agradecido con esta camarita en especial y por qué el 80D y no otra porque también creo yo que es el balance perfecto entre una cierta cantidad de tiempo porque esta no fue la última cámara que salió de este estilo también sale la 90D entonces uno dice bueno pues mejor me compro la 90D pues sí pues la 90D está bastante más cara y tiene prácticamente las mismas funciones es como la GoPro 11 y la GoPro 12 pues mejor me compro la 80D como quiera las funciones extras yo no las ocupo para el uso que les doy en este estudio pero esa es la razón de por qué la 80D es mi cámara favorita de todas las tiempos de toda la historia es la cámara con la que he construido mi carrera en creativo es la cámara con la que estoy grabando este video y es la cámara que ha grabado a todos los invitados de creativo desde el capítulo 60 hasta acá estás hablando que ya tengo 400 capítulos grabando han fallado muy pocos y honestamente las veces que la cámara ha fallado siempre ha sido culpa mía que ha pasado como dos o tres veces falló por ejemplo en el capítulo de Drake Bell seguramente se dieron cuenta soy un imbécil soy un pendejo por no checar que haya estado grabado o que se esté grabando esta toma de Drake Bell entonces recurrimos a la toma abierta lo cual solucionó bastante bien el problema pero son cámaras muy muy buenas y definitivamente si tuviera que decir cuál es mi cámara favorita de toda la historia sería la 80D de Canon por todas estas razones aparte graba video muy bien tiene una cantidad de autofocus muy muy bueno que fue una innovación importante de por ejemplo de la T2i la T3i a esta 80D esta enfocada mucho mejor en autofocus y es una increíble cámara digo ya tiene 10 años ya está descontinuada pero para mí se me hace una increíble cámara y por eso la recomiendo pero bueno sigamos a la siguiente recomendación y las últimas tres recomendaciones me voy a salir de este mundo de equipo y de cosas técnicas y me voy a clavar más en cosas de uso diario para cualquier persona y la siguiente cosa que me gustaría recomendar o cosas que me gustan es esta mochila esta mochila es la mochila que uso esta mochila es la mochila también que he usado durante probablemente toda mi carrera en YouTube obviamente no es algo que no cuenta como aparato per se vamos a ponerla aquí de esta manera para que sea un poco mejor no cuenta como aparato per se pero es una mochila a la que yo le tengo mucho cariño de hecho es mi segunda mochila la pasada que tenía era exactamente igual solamente que en lugar de ser toda negra tenía como un fondo café me topé esta que es todo negro se me hizo increíble es una mochila muy elegante es una mochila práctica honestamente no tiene mucho así que tú digas de tecnología por dentro simplemente lo uso por el tema estético creo que es una mochila muy limpia la marca Herschel es una marca que me gusta mucho creo que lo hace bastante bien y combinan esta parte de practicidad con diseño esa es la mochila incluso que usaba cuando iba a la escuela o sea cuando estaba estudiando universidad tenía una mochila exactamente igual a esta solamente con el fondo café como les dije y es una mochila que llevo yo creo que más de 10 años usándola como soy una persona que le toca y tiene la suerte de viajar mucho la uso bastante y es una mochila muy durable es una mochila elegante muy durable muy bonita que si bien no es la mochila más práctica en cuestión de guardar equipo si tiene su bolsa de laptop si tiene sus compartimentos internos muy buenos tiene una bolsa en medio para guardar airpods y demás cosas tarjetas de memoria tiene bolsas en frente es una mochila bastante segura y es una mochila que honestamente uso mucho o sea creo que cuando cuando esta muera que esta es relativamente nueva yo creo que tendré un año con ella me seguiré comprando estas mochilas porque se me hacen objetos de diseño muy bonito creo yo que es la razón por la cual uso esta mochila esta mochila Herschel no sé que modelo es pero creo que la marca en general Herschel hace productos muy bonitos sé que también manejan equipaje de mano que me gustaría probarlo y comprar pero por mientras solamente gusto esta mochila y es una mochila increíble se la recomiendo bastante esa es la mochila que uso y con la que viajo a todos lados y ha tenido bastante aguante pero bueno sigamos a la próxima recomendación a la penúltima recomendación y esta es la recomendación número 9 y esta recomendación también es una recomendación gigantesca es uno de los productos que creo yo que más valor le he sacado no es un producto barato es un producto honestamente muy caro pero creo que es un producto que vale la pena cada dólar cada centavo cada peso cuando menos así ha sido en mi vida y ese producto que les quiero compartir es esta chamarra que sé que en Monterrey se le dice la palabra chaqueta y esa palabra chaqueta es muy mal vista en todos lados entonces le voy a decir chamarra para que no se caigan de risa de mi pero esta es una chamarra marca Nordface que otra vez la marca Nordface es una marca muy buena es una marca de la cual yo soy bastante fan y es una chamarra bastante elegante completamente negro no dice nada y es una chamarra que no solamente es muy elegante y es muy delgada sino que también te cubre de muchísimo frío yo he estado con solamente esta chamarra en una temperatura de 2, 3 grados incluso 0 grados y hace el trabajo oye creo que ya 0 grados ya es estirar la liga pero si estás hablando de 1 a 10 grados y solamente traes esta chamarra es suficientemente protectora para poder ponértela en cualquier lugar también si estás como a 15 grados esta chamarra simplemente te la pones abierta no te la cierras y funciona muy bien entonces es la única chamarra con la que yo viajo en el 90 y tantos por ciento de mis viajes es raro que yo lleve otra chamarra porque es demasiado práctica es demasiado cómoda y te cubre para toda cantidad de temperaturas siempre un pedo a la hora de viajar es puta que chamarra me llevo que tanto espacio va a ocupar esta es la única chamarra que necesitas es una chamarra muy cara es una chamarra que vale como no sé 5 mil pesos 300 dólares no sé cuánto cueste y me acuerdo que la compraste como 4 o 5 años pero es una chamarra que la he desquitado de una manera increíble es una chamarra que inclusive me la han quemado con cigarro y la tuve que llevar a reparar probablemente ya necesito otra de estas chamarras pero le he dado un uso increíble y lo más chingón de esta chamarra es que no solamente te cubre sobre muchas temperaturas y es una chamarra bastante ligerita y que no se ve muy gorda y que te va casi con cualquier outfit y específicamente si te vistes como yo y te pones solamente camisetas blancas y negras y jeans negros y tenis blancos o negros pero también es una chamarra que tiene esta modalidad de hacerse una pequeña bolsa entonces no ocupa espacio eso es lo más cabrón o sea es una chamarra de invierno para frío muy pesado que lo puedes guardar en mi mochila de hecho generalmente cuando viajo incluso cuando no viajo con maleta porque hay veces en donde solamente viajo con mochila más que nada si voy un día o dos días a algún lugar y sé que va a ser un poco de frío y a lo mejor en la ciudad en donde yo estoy no hace frío como en Monterrey que estamos siempre como a 30 grados o incluso ya aquí en Ciudad de México que también ya estamos siempre como a 30 grados esta chamarra te da esta capacidad de guardarla de esta manera y mira tienes una chamarra demasiado versátil demasiado bonita demasiado protectora en este espacio esto se puede cerrar también pero simplemente abres tu mochila la avientas ahí y listo tienes una chamarra que te cubre para cualquier temperatura muy bonita muy elegante que honestamente yo recomiendo bastante esa chamarra North Face y la última recomendación de este video también es una recomendación que probablemente ha sido la que más he desquitado en los últimos dos años y tiene que ver con unos tenis los he mencionado también en distintos podcast cuando me preguntan cuál ha sido mi compra favorita de los últimos años y hasta la fecha los sigo manteniendo y son estos tenis que son de la marca On estos tenis que ya honestamente ya están muy sucios estos son mis tenis viejos son también tenis que he desquitado bastante ¿por qué? porque son negros digo eran negros cuando menos ahorita están llenos de polvo porque como les digo son tenis ya viejos pero son tenis que como son negros pueden camuflajearse dentro de un outfit convencional en un lugar este de viaje por ejemplo o incluso en conferencias a veces doy pláticas con estos y son tenis demasiado cómodos o sea no puedo explicar la diferencia que yo he sentido por ejemplo de usar los Air Force One que también son tenis que obviamente me gustan mucho pero si tengo que caminar no sé 20 mil 30 mil pasos en un día que estoy en algún lugar caminando la diferencia al final del día usando estos tenis usando unos tenis normales es gigantesca y aparte como últimamente he estado agarrando o he estado retomando mi hábito de correr que es un hábito que a mí me gusta mucho porque conoces ciudades y exploras distintos lugares del mundo haciendo ejercicio estos tenis también funcionan para correr entonces así como solamente llevo esta chamarra a ciertos lugares hay muchísimos viajes de hecho como en el 90% o incluso más de los viajes donde solamente llevo estos tenis estos ya no porque ya están jodidos ya me compré unos nuevos porque estos ya honestamente estaban muy viejos los desquité bastante pero solamente viajo con estos y con estos puedes turistear en cualquier lugar también puedes salir a correr en la mañana obviamente los lavo les pasas cuando menos un trapo si es que se ensucian cuando sales a correr pero solamente viajo con estos tenis y para mí estos tenis han sido un game changer en el sentido de que cuando usaba mucho por ejemplo los Air Force One pues estaban chidos me gustaban mucho me gustan como se ven pero si me iba de viaje no podía salir a correr ¿por qué? pues porque no puedes correr con los Air Force One te vas a lesionar entonces estos tenis son ese balance perfecto entre el poder salir en un lugar y no ser el vato que trae tenis de correr que nunca me ha gustado ese look pero también traer unos tenis de correr que no se ven como tenis de correr y poder salir a correr en la mañana a cualquier lugar entonces para mí que me gusta mucho el ejercicio específicamente la corrida y me gusta caminar y turistear y viajar muy compacto porque como ya les he dicho yo no documento jamás estos tenis han sido de verdad algo increíble estos tenis creo que son el modelo se llama Cloud Five otra vez no son tenis tan baratos son tenis hechos caros no exageradamente caros como hoy en día ya venden tenis los sneaker heads lo comprenderán pero si son tenis no sé de unos 3 mil 4 mil pesos 200 dólares pero yo cuando menos le he desquitado también cada centavo y cada peso y los pondría como mi compra más importante o mi mejor compra de los últimos años y la chamarra probablemente sería la compra o la mejor compra de hace no sé 3 4 años y compré esa chamarra pero bueno esto ha sido mi recomendación de el día de hoy no sé si sea recomendación simplemente quería platicar sobre cosas que me gustan ¿por qué? pues no sé platiquen ustedes si les gustó este formato si les gustó algo de lo que compartí hay gente que se me acerca y me pregunta dudas muy puntuales sobre mi equipo sobre lo que uso sobre lo que hago y honestamente a mí me gusta mucho ver este tipo de videos de creadores que yo sigo y como que siempre digo también obviamente se vuelve como una especie de hobby el intentar encontrar este tipo de artículos que sabes que le va a sacar mucho provecho y que no solamente sino que te van a hacer tu vida muchísimo mejor o más fácil y creo que esta combinación de objetos que les presenté el día de hoy han cumplido para mí ese trabajo y espero que si van a tomar alguna de estas recomendaciones también los cumplan para ustedes pero bueno espero que les haya gustado este formato experimental de creativo yo me despido nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de creativo normal gracias a todos que estén muy bien fuerte abrazo sores muchas gracias por escuchar este episodio de creativo en la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de creativo tres días antes en amazon music completamente gratis también si no estás suscrito al canal por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast entonces seguramente también disfrutarás mis libros aquí te comparto el link para que les des un vistazo muchas gracias por ver creativo y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio